Mi más pregunta ahorita, mirando el presupuesto para 2023, ¿cómo me dice que invertir extra en el material? Una pregunta muy importante para que me dice que explique cómo es lo que está presupuestado para 2023. Para el plan de presupuesto para 2023, señor Presidente, no hay sindicato que está batiendo bastante alarma, con razón. Por cierto, yo creo que es muy bien que el Ministro y el Gobierno para atender el asunto del docente Ana Bey. Esto es algo muy importante, gracias a Dios. Pero hay varios puntos más que el sindicato que está brinando, con razón. Por eso, ahora, me apuntará, señor Ministro, mirando el presupuesto para 2023, como Ministro, para invertir extra en la conexión de trabajo de los docentes en el sector de la enseñanza. Por ejemplo, mi papá conmigo está en el sector de la enseñanza en la Bonaia, con la misma forma que el ministro me ha dado cuenta que no tienes alertes que solo están, pero también no tienen vacaciones, que no tienen dinero o no tienen un bono de las tres semanas, o no tienen dos. Luego, por ejemplo, en la clase, tienen aquí, todos tienen un device, un laptop o una tablet, todos tienen que tener acceso a la escuela, todo tu escuela. Entonces, voy a comprender ahora que nos ha perdido 10 docentes que viven en Buneiro para traer 10 escuelas aquí en cualquier opción. Simplemente están en el lugar de Holanda, no sé cuánto no está, pero Holanda también sale de noticias, que a veces sale de noticias que Holanda tiene que quedar grande en el docente. Entonces, es imposible que si no traje la conexión entre los docentes, que nos sigue perdiendo más que viven en Buneiro y of Holanda. Entonces, me preguntan, señor ministro, ¿qué debería hacer para que se pueda hacer una conexión entre vos? ¿Para que traje de una enseñanza para que otro año? Señor presidente, también un proyecto importante con nosotros, como es que se acaban, es una de las escuelas, las edificias de la escuela. Me saco de traje de un hombre, que es aquí. De manera, nosotros podemos reparar, no está en el mes, que la escuela es algo muy caro. Esta cosa es muy caro. La otra cosa es muy caro. Dios, nos hagan así 60 millones de flor en regalo de Holanda para ayudarnos con esa aquí, pero no es suficiente. Para que esa aquí me apunta, señor ministro, los 60 millones de flor en aquí, ¿cuántos cien falta para la derecha? Tú recono en el cocheo.